advertencia este tutorial fue hecho basándome en motores de baja o media cilindrada hola mi gente motora como están sean bienvenidos a un nuevo vídeo de moteando caracas yo soy jesús y en el día de hoy estoy acá nuevamente en esta locación para traerte la parte 2 del tutorial de manejo de motos así que si no estás suscrito no olvides suscribirte y te lo pido ya que es totalmente gratuito ayudas al canal y la mayoría de personas que en mis vídeos no están suscritos así que suscríbete deja tu buen like y quédate viendo el vídeo para que me acompañes y te enteres de todos los detalles y bueno mi gente aquí tienen la moto del canal mi icónico tx 200 centímetros cúbicos así que primeramente vamos a repasar lo que es el método o la forma de subir o abordar pues tu motocicleta primeramente recuerden que está apoyada en el pie amigo o en la pata vamos a afincar nuestro pie en el piso vamos a tomar con nuestra mano y presionamos el freno delantero y luego subimos o flexionamos nuestra pierna trasera y la subimos en la moto nos estabilizamos en este caso poniendo el pie derecho en el piso subimos la pata con nuestro pie izquierdo y listo ya estamos acá sobre la moto vamos a pasar a proceder a colocarnos nuestros guantes de protección en este caso pues yo recomiendo siempre que utilicen guantes y bueno mi gente una vez colocados los guantes y el café de protección vamos a comenzar con lo que es esta este tutorial parte 2 de manejo ok debo decirles que a diferencia del primer tutorial ahora poseo dos cámaras gopro tengo esta que es la más nueva es usada pero es la más nueva y cuento con esta en la pechera que es con la que les voy a mostrar el vídeo que hay tutorial como tal que pasa ya yo he grabado tutorial con esta cámara pero aunque es más nueva y tiene mejor calidad de imagen 4k y demás el audio es fatal pero fatal a nivel de que partes que se quedan sin audio entonces lamentablemente esta cámara va a quedar solo para algunas tomas frontales y esta que es la más viejita así se consta toda arremendada con una liguito que graba a 1080 pues será la protagonista nuevamente de este tutorial así que sin más preámbulos comenzamos y bueno mi gente comenzamos este vídeo y vamos a comenzar justamente donde nos quedamos la vez pasada recuerden que la parte 1 del tutorial es simplemente cómo arrancar tu moto ok así que bueno ya tenemos nuestra llave posicionada en la cechera abrimos la cechera ya tenemos corriente en la moto y comenzamos entonces recuerda poner en práctica lo que os dije en el tutorial parte 1 en este caso estoy en primera velocidad primera marcha metiendo clutch voy a encender la moto ok primeramente voy a arrancar para que ustedes más o menos escuchen el motor y vean este en qué punto es que va a realizar el cambio de velocidad recuerden que yo no les recomiendo que se rijan por la flecha o la aguja de las revoluciones yo les recomiendo que se fijan por el sonido del motor así que arrancamos en primera suavemente y vamos a segunda recuerden que se escucha como que suben las revoluciones de ellas en el corte vamos en segundo vamos a tercera acá no estoy acelerando no estoy metiendo clutch simplemente voy con la inercia porque es una bajada y ahora vamos a acelerar un poquito vamos en tercero sin clutch simplemente retomo el acelerador y ahora vamos a la cuarta suelto acelerador clutch y cuarta fíjate que en lo que meto la velocidad yo suelto el clutch rápido y no tengo que volver a acelerar en este caso voy a una bajada y no tengo que volver a acelerar ok estamos en primera nuevamente vamos primera segunda vamos tercera cuarta y la moto se va a ir frenando automáticamente sola vamos a recortar clutch tercera aquí estoy acelerando un poquito más para poder llegar clutch segunda voy frenando clutch neutro y frené por completo recuerden que entre primera y segunda se encuentra neutro si estoy en segunda y bajo una velocidad o sea media velocidad muy suavemente caigo a neutro que esa es la idea para poder estar detenidos sin estar presionando la manilla del clutch ya que si lo hacemos esto va a gastar o consumir nuestros discos de clutch entonces entonces fíjense algo vamos a apagarlo en otro momento fíjense algo cada vez que ustedes vayan bien sea a subir velocidad o a bajar velocidad o sea marchas me refiero de primera, segunda, tercera o de tercera, segunda, primera tienen que obligatoriamente presionar la manilla del clutch presionan hacen el cambio que vayan a hacer bien sea hacia arriba o hacia abajo y sueltan si ustedes van a una bajada ustedes pueden subir velocidades meten clutch suben la velocidad y luego sueltan y no tienen necesidad de acelerar ok simplemente sueltan la velocidad entra y les permite que la moto pues tenga mayor desplace solamente van a acelerar pues si quieren que la moto agarre mucha más velocidad pero si van a una velocidad más o menos buena sienten que ya las revoluciones del motor están subiendo mucho pueden subir la marcha por ejemplo de tercera a cuarta sueltan clutch y ya no tienen que estar acelerando porque la moto simplemente va a agarrar un poquito más de impulso y el motor se va a desahogar un poquito a las revoluciones ok cuando van a recortar pasa lo mismo pero tienen que ir frenando ok ir presionando sus frenos recuerden el tutorial de la parte 1 freno delantero junto al pedal de freno trasero para que así la moto vaya disminuyendo la velocidad e igualmente meten clutch recortan una velocidad y sueltan el clutch de golpe ok la moto debería irse aguantando o irse frenando mientras que ustedes no aceleren la moto se va a ir deteniendo o frenando en una bajada pasa igual pero obviamente si la bajada es bastante grande pues la moto va a ir dependiendo de la velocidad o de la marcha que usted tenga metida si usted va en segunda la moto aunque vaya en una bajada muy empinada no va a pasar de 40 km por hora que es más o menos la velocidad de segunda marcha si usted va en tercera la moto no va a pasar de 60 km en una bajada pero muy importante que escuchen el motor porque si van muy forzados se va escuchando y eso daña el motor por eso es que deben ir frenando o meter una marcha más para que el motor se desahogue y la moto agarre más velocidad recuerden que esto es algo que es como una simbiosis del piloto con su máquina por así decirlo piloto y vehículo ustedes deben ir conociendo poco a poco su vehículo se van a ir adaptando a él van a ir conociendo pues el peso le van a ir teniendo pues digamos que la agilidad a su moto y van a saber también en que momento ya está revolucionado el motor para poder realizar los cambios otra cosa es que existe una técnica llamada golpe de gas en que consiste el golpe de gas esto ya no es para tan principiantes sino cuando ya tengan un poquito más de experiencia esta técnica consiste en que cuando van a realizar un recorte de velocidad o sea que van a bajar velocidades van a meter el clutch justamente antes de hacer el cambio de velocidad lo que hacen es que pegan un pequeño acelerón un pequeño acelerón mínimo para acá todo y en ese momento es que cambian y sueltan el clutch para que se hace este acelerón o este golpe de gas es simplemente para que las revoluciones del motor suban al punto de corte o de cambio y entre el cambio mucho más fácil ya que si ustedes van muy revolucionados y recortan una velocidad la moto va a sufrir porque se va primero a frenar de golpe van a sentir un tirón en la moto, un jalón y la moto va a hacer como que y lo va a echar para adelante y eso bueno daña los engranes de la caja puede dañarles el motor entonces lo ideal es que hagan los cambios lo más suaves posibles dentro del margen de revoluciones vamos a dar otra vueltica pendientes al sonido del motor yo sé que no se escuchará muy bien el audio pero como puedan hacerlo yo les estaré mostrando en pantalla el punto donde van a realizar el cambio y ustedes implementa su ocio en el sonido del motor ok? vamos nuevamente a arrancar vamos a ver si ustedes logran encontrar una diferencia aquí en mi mando en comparación al video anterior vamos a arrancar y ahora si escuchen el motor en primera suavecito recuerden sacar el clutch hasta un punto donde la moto quiere empezar a moverse y ahí mantienen la aceleración ajá mantienen la aceleración suelten el clutch por completo ya que la moto agarra impulso y de ahí en adelante pueden soltar meter y soltar el clutch de golpe o sea, apágate, apágate no hace falta soltarlo suavecito ok? solamente si ustedes van a pasar un bache un tope ahí si ustedes tienen que frenar meten clutch y arrancan otra vez suavecito para que la moto no salga de golpe ok? a ver aquí voy suavemente primera segunda ya se escucha más desagrado al motor tercera quinta quinta le escuchen el golpe de gas me metí cuarta tercera hace que acelera un poquito mas volteamos a ver si no viene el carro para dar nuestra vuelta Meti segunda, meti primera, arranco nuevamente, primera, segunda, va a mantenernos en segundo momento porque viene un carro atrás Y continuamos, estamos en segunda, fíjense que yo aquí simplemente disminuyo un poquito la aceleración en el puño derecho Simplemente bajo un poquito mi puño, se lo echo hacia adelante y puedo mantenerme en la misma velocidad No siempre es ñen, ñen, no, pueden mantenerse en un punto y se mantiene la moto a una velocidad estable O pueden disminuir como acabo de hacer ahorita, dejando acelerar y ahí pasé ahorita a un tope Aquí yo puedo volver a acelerar, pero si acelero de golpe, ¿qué pasa? Se siente un jalón, ¿ok? Escuché las revoluciones todas altas, voy a ir frenando, no hace falta meter otra velocidad, simplemente voy frenando y las revoluciones disminuyen Puedo acelerar suavemente, pero como voy en una bajada no voy a acelerar, sin acelerar, sin cloche Simplemente frenando con el pie, voy a frenar también con la mano al mismo tiempo Mira, viene un tope, acá le han tenido otro tope, ya les voy a mostrar cómo es metiendo el cloche, ¿ok? Aquí meto el cloche, freno y arranco soltando el cloche suavemente para que la moto tenga una... para que retome con una fluidez y no sea abrupta Aquí sin aceleración Sin cloche, sin aceleración, solamente frenando con el pie y evitando frenar con los dedos, con el freno delantero Ahora sí, voy a meter el cloche, recorto, golpe de gas, tercera, segundo y retomo suavemente el cloche y hace la reacción Tercera Tercera Cuarta Tercera segunda, primera, segunda, tercera, cuarta, y ya, buena bajada, no acelero más, no meto simplemente frenando, más que todo con el pie, que es el freno trasero, y me apoyo con el freno delantero aquí hay una especie de subida, así que puedo retomar la aceleración suavemente, sin necesidad de clutch y en un tope, en una subida, ¿qué hago? dejo acelerar, la moto se va a empezar a frenar, recorto, y sigo acelerando si yo creo que la moto va muy lenta, porque en una subida, quiere como apagarse, recorto otra velocidad y ahí una moto agarra más fuerza, y todo sube Si vas muy rápido, puedes ir frenando, recorto, tercera, Segunda Ahí la moto tiene más o menos fuerza para subir Aquí no tiene que frenar Solamente el otro acelerador Y como vamos en subida Pues obviamente la moto se va frenando por la inercia Por la gravedad Aquí vamos en segunda Yo puedo hacer los cambios sin cruces Tercera Tiene otro tope Suelto Segunda Fíjense que esto es uno de los cambios sin meter cloche Segunda Tercera Cuarta Pero esto ya es una técnica más avanzada Igualmente puedo hacer el golpe de gas Sin que la moto se me vaya acelerando Y puedo hacer el recorte Ahí es el cambio Aquí lo va a hacer sin cloche Ok amigos Me han preguntado que como hacen los cambios Como les explique en el primer video Es necesario que vayan acelerando Hasta que escuchen ya las revoluciones subiendo No esperen que su moto este a punto de fundirse con las revoluciones Eso va Eso va en un sonido gradual Ya cuando se va poniendo más agudo en ese punto es en el cambio No esperen a que la moto llegue No, no, no Cambio 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 Cuando va a hacer el cambio suelta en el acelerador Bien sea que suelta en el puño Que se regrese O como son las técnicas pues de manejo Ya Digamos que técnica de manejo correcta Que no es soltar simplemente el puño Para que se regrese Sino que ustedes bajan Ok Esto se llama corte de gas Ustedes abren gas Y después cortan gas Hacia arriba A ver Y cerrar O pueden hacer como yo lo suelo hacer Que es que suelto el acelerador Y él se regresa Pero no siempre se va a regresar Porque hay motos que no están en buenas condiciones No tienen bien hecho el mantenimiento Si le cambiaron este puño Puede ser O sea esta pieza Puede ser que se quede pegada Puede ser que le haga falta lubricación Y no siempre se va a regresar Sobre todo dentro del tiempo correcto Entonces ustedes Lo más probable O lo más idóneo Que pueden hacer es Abren gas Y cierran gas con la mano Ok Entonces Repetimos Cierran En ese momento Van a meter el clutch Suben la velocidad Por ejemplo Segunda Sueltan el clutch Ya recuerden nuevamente Primera es la única Que van a soltar clutch hasta un punto Y luego lo soltan suave De ahí para adelante Por ejemplo Segunda Sueltan Tercera Sueltan Cuarta Quinta Van a bajar los cambios De quinta a cuarta De cuarta Tercera Tercera Segunda Segunda Primera Nada más el clutch Se suelta Con esa precaución Es cuando ustedes van a arrancar Normalmente en primera O si ustedes pasan Como les digo Un topecito Y están por ejemplo En segunda marcha Y no quieren que cuando aceleren La moto vaya Muy desbocada Entonces tienen que aceleren Suavemente En ese punto Sueltan el clutch Un poco más suave Y la moto Va a retomar La velocidad Digamos que A una Con una fuerza Pues considerable Y no se va a desbocar Así duro Entonces es muy importante Si señores Ustedes van a acelerar Y cuando van a hacer el cambio Sueltan el acelerador En ese momento En ese preciso instante Que sueltan el acelerador Acto seguido Clutch Revisan el cambio Bien sea para arriba Bueno también aplica para abajo Pero para arriba Sueltan el clutch Y es donde retoman la aceleración Suavemente No van hasta el fondo Suavemente Para que vayan Digamos que De una manera Suave y cómoda Y no vayan tan desbocados Si están corriendo Ya siendo más experimentados Pues probablemente Retomen la aceleración duro Pero ya que ustedes Están aprendiendo Y por eso también De un tutorial Entonces retoman la aceleración Suavemente En un próximo video Les estaré Mostrando Ya pues Diferentes Terrenos En donde van a arrancar Como van a arrancar Por ejemplo No es igual Arrancar en un Terreno plano Arrancar en una subida Pues en la subida Requiere Primero que estén Presionando uno de los frenos Para cuando metan Neutro O clutch Y arranquen en primera La moto no se les vaya Para atrás Igualmente ya se va a ir Por la gravedad Pero ya requiere De la destreza De estar pisando frenos O estar presionando el freno Con los dedos delanteros También la aceleración Debe ser un poco más dura Más agresiva Pero el clutch Si mantenerse Digamos que suave Esto ya se los explicaré En otro video De cómo arrancar en subida Por ahora Vamos a dar una última vuelta Para que ustedes escuchen Esta sí La voy a dar Digamos que Un estilo de manejo Mío personal Voy a hacer una vuelta Un poco más Grande Creo yo Para que ustedes puedan escuchar Cómo es Los cambios Tanto En plano En bajada Y Este Vale Haré varios cortes Para que no sea muy larga La escena La toma Y ustedes puedan también Apreciar El golpe de gas Ustedes cuando escuchen Que está la velocidad Que va a hacer el cambio O que va a hacer los recortes Van a escuchar La aceleración Que es para el golpe de gas Ok y ¡Gracias! 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 Bueno mi gente pues andara concentrado en la grabación Que había tremendo hueco, tremendo bacha ¡Gracias! ¡Gracias! cosas de las calles de ganecer y de las calles de caray aquí les doy un consejo, les doy un tip, se los voy a narrar en la edición algo que deben de saber es que jamás deben ir centrados con el vehículo que lleven de frente o sea, no ir en el medio, deben ir alineado a uno de los cauchos bien sea del lado izquierdo o del lado derecho, como ven aquí en pantalla yo me encuentro alineado con los cauchos del lado izquierdo ¿y esto por qué? porque si el vehículo va a esquivar un bache, una alcantarilla sin tapa al esquivarlo a él, ustedes tienen chance de esquivarlo si él cae, o un bache, una alcantarilla, ustedes también tienen chance de esquivarlos pero si el vehículo pasa sobre la alcantarilla y ustedes van en el medio no les va a dar chance de esquivarlo y lamentablemente van a caer y tener probablemente un accidente no les va a quedar Número 2 Bueno mi gente, cuando nos vamos a bajar Cerramos la acechera o apagamos acá Quitamos nuestra llave, esto nunca es en la llave pegada Estaba estacionada, aunque estén encima de la moto Aunque usted se encuentre sobre su moto Trate de quitar la llave y guardársela en un bolsillo Para evitar que llegue alguien Una pistola y bájate de la moto Y tienen la llave aquí Al igual que pase alguien rápido y te la jale Siempre sáquenla Guarden su llave Y en este caso para bajarme, que voy a hacer Primeramente bajo mi pata O pie de amigo, inclino la moto Y luego me bajo Puede ser usando la misma técnica sujetando El freno delantero Y me bajo de la moto Y bueno mi gente, esto ha sido todo Por este video del día de hoy Espero que les haya gustado Vamos a ver si con edición puedo Solucionar algo del tema del audio Porque yo antes, el primer tutorial lo grabé Con otro smartphone, otro teléfono Y el audio era mejor, también en edición Pude hacer magia con la cámara Esperemos que este video se escuche mucho mejor Vamos a tratar de hacer todo lo posible He grabado ya dos veces el tutorial parte 2 Y he tenido que desechar los archivos Porque no se escuchaba bien No se veía bien Así que bueno, me he tardado Pero es por eso Porque de verdad que en los momentos que puedo grabar No han salido bien las grabaciones Esperemos que esta sí salga bien Así que bueno amigos No olvides, si no estás suscrito Suscribirte Por favor, ayudas al canal con tu suscripción Es totalmente gratuito Si activas la campanita Te enterarás cada vez que suba contenido nuevo al canal Así que te conviene Si te gustan estos videos No olvides de dar tu buen like Comentar Compartir con personas que crees que les puedan servir Y nos vemos en la próxima Yo soy Jesús Y esto es Moteando Caracas